Buenos días mi queridísimo pueblo salvadoreño y bienvenido una vez más aunque duela a este V Noticias. Mi nombre es María y es un gusto estar de nuevo con todos vosotros. Mirad, la noticia que os traigo en continuación me parece maravillosa, me parece espectacular, me parece lo más increíble que he podido ver durante muchísimo tiempo, desde que llevo al presidente Bukele con el tema de las extorsiones, perdón, del régimen de excepción que ha empezado. ¿Por qué viene todo esto? Porque supuestamente, aquí viene la palabra extorsión, porque supuestamente el presidente Bukele ha creado como un grupo de personas que se dedican a extorsionar a los familiares de las pandillas de los que están presos hoy en día en Mariona y en la gran cárcel que ha presentado y que ha hecho el presidente Bukele. ¿Qué ocurre? Que supuestamente todo esto es un caos, es como pobrecitos los pandilleros o familia que están siendo extorsionados. Pues señores, si están siendo extorsionados o no, eso ya queda en el pensamiento de cada cual, pero yo voy a dar la noticia. Dice así. Corrupción en las cárceles de Nayib Bukele denuncian que cobran 1.500 dólares a las familiares para poder visitar a los presos. Con las penitenciarías colapsadas de detenidos sin el debido proceso, a partir de la entrada de vigencia del régimen de excepción 2022, una red de custodios y empleados de la dirección de penales de El Salvador cobra por permitir visitas de dos horas. Me parece hasta poco. Mínimo tendría que cobrar 5.000 a 7.000 dólares para que sepan realmente lo que cuesta el dinero. ¿Y de dónde lo van a sacar? Pues mirad, la verdad que ni me preocupa, me da igual. Pues mirad, también podemos romper un poquito sus huchas de todas las extorsiones y daños que han hecho durante 30 años, ni más ni menos, al pueblo salvadoreño. Mirad, ¿qué ocurre con estas cosas? En muchos medios de comunicación, como por ejemplo en España, esto es una locura. Es contra de los derechos humanos, pobrecitos, ¿de dónde van a sacar esa tal cantidad de dinero? Para poder ir a visitar a sus familiares, pobrecitos los familiares que están pasando hambre, desesperación, tristeza, melancolía, sin ropa, sin nada. Pues a mí, sinceramente, no me da ninguna pena. ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque durante 30 años, si no más, han causado destrucción a familiares. Con extorsiones, ellos sí provocaban extorsiones. En cada mercadito, donde la mujer de la esquina que se dedicaba a hacer sus panes, levantándose todos los días a las 3 o 5 de la mañana, para tener su comidita limpia, rica, para que era la persona que tuviera que levantar a la misma hora y poder tener algo en la boca antes de entrar a trabajar, o a la salida, era extorsionada. Y no se crean que era con un mínimo, no se crean que era con 200, 100, que hasta a veces la pobre gente podía sacar esa cantidad de dinero tan bárbara que le pedía, con impuestos incluidos, que eran ellos los que ponían los impuestos. Que no podían permitir a sus familiares llenar su boquita a las bebés, a sus familiares. ¿Por qué? Porque directamente la canasta básica no se la podían permitir. La canasta básica, para quien me esté viendo que no sea salvadoreño, hablo de frijoles, de huevos, de arroz, de pan, de leche, productos básicos que todos podemos llegar a tener en algún momento en nuestras despensas. ¿Qué ocurre? Que supuestamente es una gran extorsión, extorsión y pobrecitos aquellos que están siendo extorsionados por el presidente Bukele. Y no ha sido una sola persona, sino más. Supuestamente hay una chica que se llama Sandra, la cual fue a ver a su hermano y pobrecito de su hermano. Que fue a quejarse que le cobran 1.500 dólares por ir a verle dos horas. Repito, hasta poco me parece. Y como ellos, muchísimas personas más que hacen referencia a esto. Pero mirad, uno de los datos que más me llama la atención de todo esto, que vamos a ver a continuación, es el caso en el que dice, la denuncia que habla sobre esta red que cobra por permitir visitas a personas arrastradas durante el régimen de excepción, se une a otras, como la que desveló que las autoridades de centros penales habían establecido como obligatorios a familiares de los reos por paquetes de comida, vestidos y medicamentos, tal como publicó Infobay. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues pobrecitos los pandilleros, los mareros, que durante años han matado, que no tienen ropa, que no tienen medicina, que no tienen medios básicos para poder subsistir. Vale, y yo me pregunto, ¿y los salvadoreños? ¿Han tenido cómo subsistir durante todos estos años? Pues la verdad que pienso que no. Muchísimos han tenido que irse a Estados Unidos, a España, a Europa, para poder visitar, para poder tener una... Visitar me refiero a poder conocer mundo, poder conocer un plato de comida digno sin recibir miedo. Es que inclusive he de decir, he de decir que, de hecho tengo amigos, amigos, que han venido de El Salvador a Europa e iban mirando todas las esquinas. ¿Por qué? Porque aquí por lo menos en Suecia y en determinados países de Europa se puede salir con tranquilidad. Algo que en estos países es que ni por cerca se podía salir. Aquí ellos miraban cada esquina, o sea, decían, ¿y podemos salir de noche? Claro que sí, no pasa nada, aquí no va a pasarte nada. O sea, tenían miedo. ¿Y por qué? Porque durante años esta gentuza lo único que ha hecho ha sido dolor y destrucción. Y no solo a una familia, sino a millones de familias. Por lo tanto, esto de que tantos se quejan, que pobrecitos no tienen medicina, no tienen ropa, no tienen nada, y que para Europa, para España, es una locura lo que está pasando, va contra los derechos humanos, deberían percatarse y ver de que si un problema no se arranca de raíz, independientemente cual sea, va a seguir, va a seguir. Por lo tanto, los derechos humanos, igual que eso los pasaron ellos por las narices, el presidente Bukele, el pueblo salvadoreño, también lo está haciendo. Y me parece muy bien, o sea, el presidente Bukele tiene que tener una votación no de un 60%, no de un 70%, sino un 100% ni a nivel mundial. En donde otros presidentes, como por ejemplo el de Colombia, que se encuentra en una situación catastrófica hoy en día, que le llame al presidente Bukele, que siga los pasos en vez de tanto criticar. Ese es el problema, que criticamos y no sabemos actuar. Pues mirad, sinceramente, y ya dejo el tema, más de 1.500 dólares deberían de cobrar a toda esta gentuza, que no dan ni pena. Así que nada, gente, espero que les haya gustado esta noticia, y déjenme abajo en sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Debería ser más? ¿Debería ser menos? ¿Deberían directamente no darle ni permiso para que entrara a ver hasta sus familiares? Por, de hecho, muchos familiares hoy en día salvadoreños no saben qué ha pasado con sus seres queridos. No han tenido ni un lugar donde poder enterrar sus restos, porque directamente no saben ni dónde están. O sea, que directamente pena ninguna. Pero bueno, aquí os dejo la noticia. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Bye, bye. Y por cierto, que Dios los bendiga.